Siento en el corazón ¿Por qué me niegas, mi vida, la esperanza? Si amarte con pasión, comprensí ¿Por qué me niegas, mi vida, la esperanza? Si amarte con pasión, comprensí Te quiero, mi bien Te quiero con locura Y tú no comprendes lo grande de mi amor No importa, mi viejo, alguien que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa, mi viejo, alguien que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa, mi viejo, alguien que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa, mi viejo, alguien que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz Yo te amo y deseo que seas muy feliz Yo te amo y deseo que seas muy feliz